Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde girando el pañuelo sentada en la orilla marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu heredad perdido en los mares varado en la arena olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando te embriagó aquella tarde que la luna de su mar olvidaste que yo, londrina del aire, te estaba esperando y llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años te embriagó aquella tarde el dolor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde el fuego encendido clavada en la mía me dejó de luces de sol y de sombra de mar y de olivo se quedó tu silencio de rojo y de arena clavado en el mío olvidaste que yo, londrina del aire, te estaba esperando olvidaste que yo, londrina del aire, te estaba esperando y llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años tendría algo que llenar de que el dolor voy a alzar barco velero cargado de sueños cruzó la bahía 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 barco velero cargado de sueños cruzó la bahía